El nuevo Plan Nacional de Espacios Educativos busca aunar esfuerzos con organismos de cooperación, entidades del Estado y aliados para la ejecución de proyectos de infraestructura educativa que sean diseñados con enfoque de derechos para asegurar el acceso de la educación con dignidad y calidad. En el Pacífico Caucano, con fuentes de financiación privadas, el Banco de América y el Caribe, se entregará la infraestructura modular de la institución etnoeducativa Puerto Saixa, que tiene tres aulas modulares, un comedor, sala de profesores, batería de baños y cocina.